¡Hola! Muy bien señores, vamos con los ensayos. Las imágenes de los ensayos de Lucecita Ceballos y Gerardo Zamora. Adelante, ellos bailaban el preso. Vamos con los ensayos. Gerardo Zamora. Este talentoso actor nos sorprendió por su extraordinaria participación en diferentes novelas, series y películas. Luz Marina Ceballos o simplemente Lucecita se dio a conocer en la televisión como conductora de un programa musical junto a Joselito Carrera. ¡Ahora ellos bailarán salsa! Esta vez, salsita, salsita de la buena. Le he puesto a bailar un género que en realidad Gerardo no quería bailar. En este caso, las mujeres hemos ganado en la decisión. Yo te dije, por favor, lo que tú quieras. Esta pareja, esta pareja se lleva bien. Lucecita Ceballos y Gerardo Zamora bailan el preso. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manjoma. Orgona. ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino. ¡Ay, ay, ay! Todo de mí se aleja. ¡Ay, ay, ay! Pertito de esperanza. ¡Ay, ay, ay! Solo llega a mi casa. ¡Y vuelve otra vez! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, la señora. Gracias por ver el video.